Hoy te voy a enseñar cuatro métodos para que puedas desbloquear tu iPad y lo mejor de todo es que no tendrás que utilizar el programa de iTunes ya que a veces es de suele dar un error 4013 o 4014 indicándote de que no se puede reconocer el iPad ya sea porque hayan cambiado alguna pieza o simplemente el cable USB no es compatible Una de las maneras que puedes utilizar es irte a tu ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS Desde aquí vas a ir a la página oficial de PathFab y descargarás el software de PathFab iPhone Locker Por supuesto los links los vas a poder encontrar en la descripción de este video Elige tu sistema operativo como te había dicho anteriormente ya sea Windows o Mac OS y haz clic en la parte que dice prueba gratis De manera automática vas a ver que se empieza a descargar el archivo instalador y posterior a esta descarga simplemente tendrás que instalarlo Una vez instalado el software haremos clic en la primera opción que es desbloquear el código de seguridad Aquí nos dice todo lo que implica hacer este proceso En resumen la eliminación de la contraseña de la pantalla va a borrar todos los datos del dispositivo Nuestra iPad quedará actualizada a la última versión y tenemos que asegurarnos de tener suficiente energía para poder realizar este proceso Si estamos de acuerdo con estos tres puntos marcamos la parte que dice seguir utilizando el servicio y le damos donde dice iniciar Ahora tendremos que conectar nuestra iPad a través del cable USB pero en el modo de recuperación Vamos a ir a este menú desplegable y vamos a elegir la parte que dice iPad para que veamos un breve tutorial de como hacerlo según el iPad que estamos utilizando Si nuestra iPad no tiene un botón de inicio y cuenta con Face ID tenemos que presionar estas combinaciones de tecla Sin embargo como en este caso nuestra iPad si tiene un botón de inicio tenemos que seguir estos pasos Conectaremos nuestra iPad a través del cable USB y una vez conectada vamos a presionar el botón de inicio y el botón de encendido al mismo tiempo Lo vamos a mantener presionado hasta que nuestra iPad se apague En el momento en que nuestra iPad se apague y veamos el logo de la manzana simplemente vamos a soltar el botón de encendido manteniendo presionado el botón Home Básicamente eso sería todo como pueden notar por acá ya estamos en el modo de recuperación Ahora pasaremos nuevamente a nuestro programa de PathFab Aquí tendremos que descargar la última versión de iOS para nuestra iPad En este caso la última versión para mi dispositivo es iOS 12.5.7 En el caso de ustedes puede ser la versión de iOS más avanzada Lo mejor de todo es que para poder descargar esta versión no tendremos que salir del software Simplemente vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar el archivo y le damos en aceptar Luego de esto haremos clic en la parte que dice descargar y de manera automática se comienza a descargar el firmware La duración de esta descarga va a depender de nuestra conexión a internet Así que esperemos el tiempo que sea necesario hasta que se complete Listo, una vez finalizado vamos a ver esta pantalla donde nos dice que la descarga ha sido exitosa Ahora vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y aquí se empieza el proceso para poder desbloquear nuestra iPad Este desbloqueo tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos Esperemos con paciencia sin utilizar el dispositivo y sin desconectarlo A lo largo de este proceso nuestra iPad se va a reiniciar varias veces pero es totalmente normal Listo, ya aquí el software de PassFab nos dice que el código se ha quitado con éxito Si pasamos a nuestra iPad vamos a ver que ya estamos en la pantalla de Hello Donde tendremos que aplicar las configuraciones básicas Tenemos que elegir el país, elegir el idioma y añadir una red Wi-Fi para poder activar nuestra iPad Luego de aplicar las configuraciones básicas vamos a ver que ya estamos en la pantalla de bienvenida Ahora simplemente nos quedaría disfrutar de nuestra iPad Otro método que también puedes utilizar para desbloquear tu iPad sin iTunes es la página oficial de iCloud Aquí tienes que cumplir el siguiente requisito y es que tu iPad tiene que estar enlazado a una cuenta de Apple ID Con esa misma cuenta tienes que iniciar sesión en la página oficial de iCloud Una vez iniciada la sesión te encontrarás con algunas informaciones relacionadas al dispositivo Vas a ir hacia abajo y harás clic en la parte que dice encontrar De manera automática se comenzarán a localizar todos los dispositivos que están enlazados a esta cuenta de Apple ID El paso siguiente sería hacer clic en esa parte que dice todos los dispositivos Y aquí vamos a encontrar nuestra iPad que está bloqueada Las vamos a seleccionar y vamos a ver que se van a habilitar tres opciones En este caso utilizaremos la opción que dice borrar iPad Aquí lógicamente tendremos que saber que al hacer este proceso se van a borrar todas las informaciones Y las configuraciones de nuestro dispositivo Nuevamente haremos clic en el botón que dice borrar Y nos va a pedir que iniciemos sesión nuevamente con nuestra cuenta de Apple ID como método de seguridad Luego de haber ingresado la información solicitada nos dice que tenemos que poner un número telefónico Pero esto es opcionar Le damos en siguiente al igual que cuando nos pida el mensaje de texto Le damos en aceptar y listo básicamente esto sería todo Dice que se ha iniciado el borrado de nuestra iPad Y que en el momento en que nos conectemos al internet nuestra iPad se va a reiniciar Como pueden notar por acá ya nuestra iPad procede a reiniciarse Ya se le están borrando todos los datos para poder eliminar la contraseña Le damos en aceptar en nuestro ordenador Y aquí nos dice que el borrado del iPad ocurrió hace menos de un minuto Esperemos con paciencia unos breves instantes hasta encontrarnos en la pantalla de configuración Y al igual que en el proceso anterior aplicar las configuraciones básicas La siguiente manera de poder desbloquear nuestra iPad sin utilizar iTunes es a través del propio dispositivo Para eso tenemos que cumplir una serie de requisitos Y es que tenemos que estar conectado a una red Wi-Fi Nuestra iPad tiene que estar en la versión de iOS 15.2 o posterior Y el buscar mi iPhone tiene que estar activado Lógicamente también tiene que estar enlazada a una cuenta de Apple ID Si cumplimos con estos requisitos pues simplemente vamos a ingresar la contraseña de manera incorrecta Hasta que veamos la opción que dice borrar iPad Al hacer clic en esta opción nos dirá nuevamente que se van a borrar todas las informaciones Y es algo que tenemos que tener bien en claro Hacemos clic nuevamente en la parte que dice borrar iPad Y nos pedirá la contraseña del Apple ID que está enlazado a esta iPad Luego de poner la contraseña daremos clic en la parte que dice ir Y de manera automática esta se empieza a reiniciar A diferencia de los procesos anteriores Como hemos utilizado únicamente nuestra iPad Este proceso no suele durar mucho tiempo Simplemente esperaremos unos 5 minutos Hasta encontrarnos nuevamente en la pantalla de bienvenida Aplicaremos una vez más las configuraciones iniciales y listo Básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer Para poder desbloquear nuestra iPad sin ordenador y sin utilizar el iPhone Ya por último puedes utilizar una iMac o una MacBook En este caso yo estoy utilizando una MacBook Pro Y simplemente tendríamos que conectar nuestra iPad a través del cable USB En el modo de recuperación Vamos a ver que de manera automática se va a abrir el Finder de nuestra Mac Nos va a decir que tenemos un iPad conectada en el modo de recuperación Que necesita actualizarse o restaurarse En este caso como queremos eliminar la contraseña de pantalla Corresponde restaurar nuestra iPad Al igual que los procesos anteriores Nos da la información de que se van a borrar todos los datos de nuestra iPad Luego de esto tendremos que aceptar el contrato y la licencia de Apple De manera automática vamos a ver que se empieza a descargar la última versión de iOS para nuestra iPad Una vez descargada la versión correspondiente de iOS Tendremos que seguir los pasos indicados por nuestra Mac Como este es un producto de Apple no suele durar mucho tiempo Esperaremos alrededor de 5 o 7 minutos y listo Ya nuestra iPad estaría totalmente restaurada y sin ninguna contraseña de pantalla De estas 4 maneras es que puedes desbloquear tu iPad sin utilizar iTunes Espero que el video te haya gustado y que te haya funcionado No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido Recuerda revisar la descripción de este video para que encuentres los enlaces utilizados ¡Suscríbete al canal!